Miren a esos indios tan amontonados, tréboles a tambor batiente, yaroyuyos, boanes buenos, rachas de arachanes, cortan achiras con mi abuela que disfrutaba la playa y el olor a mar como pocas. Bajan guaraníes y minuanes por el río, río repleto de pájaros pintarrajeados, abren losas de tumbas, plantan palabras y se charruan, escrutan el plumaje amarillo del amanecer, bravíos en todas partes, no se sabe de dónde venían, charruan, charruan, dele que te dele. Porque mire que es triste esta campaña yerta, sin una pirámide, sin templos de devoción, mansamente se ondula el prado infinito y no hay ni una piedra sacrificial. Mover la boca, soplar las palabras y gritar eso que pudo haber sido a cara de perro. Una pena, tanto pene al desgaire la selva de testigo, los más demorados sorbencenos en ese torrente de vaos verbales y aromas antiguos. Ya Bernabé los cazará emboscado, frutos ahí embosado, impunes de falsa transparencia. La presidencia.